por favor amigos y amigas cuando envíen sus cartas o donaciones o algo o algo y tengan cuidado este sobre mira vino abierto aquí nada más no sé lo que había alguien lo sacó no tengo ni siquiera la carta y esta mira sellado por completo le pusieron y me da como tanta pena pero por favor tengamos cuidado cuando envíen su correspondencia traten de sellarlo lo mejor posible para que esto no vuelva a pasar así es que héctor de león qué pena con usted pero no recibí nada me vino así selladito y cerrado y con esto abierto aquí sin nada disculpe qué pena